En el desafío de Vox para este miércoles tendremos el Vox rojo con varios roces que aún no vemos sobre qué personas tendrían cuidado o tal vez tendrían algunos golpes en el que Andrea se refiere a sentencia y servicios con un gran arriendo de 25 millones en que ya un equipo es enviado directamente a playa baja y espero que no sea con Alfa y Ricky que tienen una suerte rara. Ya conocemos esta prueba en que deben armar un rompecabezas mientras el otro equipo los tumba al cruzar por la barra de equilibrio con lo que me deja con dudas de si no importará el equilibrio realmente y va a ser la parte de armar el rompecabezas lo que más les va a costar. Más adelante vemos que Byron lleva su chaleco que le fue puesto por Rapelo y el equipo Alfa va a buscar devolverle esa acción a Rapelo pero esta vez veremos a una mujer sentenciada así que de primera yo creo que estaría si Fuentes sentenciada si fuera el equipo Alfa y si es el equipo Beta sería Juli aunque todos sabemos que primero va a ser sentenciada Sara y tal vez Daniela en el equipo Alfa. Más bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.